Bueno, pues hoy he traído un libro que me han pedido muchísimo porque han extraviado en algún lado y lo quieren volver a leer y lo quieren volver a escuchar y se trata de Vamos a cazar un oso, escrito por Michael Rosen con ilustraciones de Ellen Oxenbury por Ediciones de Karen y bueno, por cuestión de espacio, pues no voy a usar este libro tan grandote voy a usar esta versión más pequeñita y así igual evitamos el reflejo Les voy a pedir un favor Mientras los vamos leyendo, me encantaría que me puedan acompañar haciendo todo lo necesario para acompañar a estos personajes para cazar un oso ¿Les parece bien? Entonces, si están muy de acuerdo, comenzamos Y dice así Vamos a cazar un oso Un oso grande y peligroso ¿Quién le teme al oso? Nadie Aquí no hay ningún miedoso Un campo Un campo de largos pastos verdes Por encima No podemos pasar Por abajo No podemos pasar Ni modo Lo tendremos que atravesar Swish 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 Swash Swish Swash Swish Vamos a cazar un oso Un oso peludo y furioso ¿Quién le teme al oso? Nadie Aquí no hay ningún miedoso Un río Un río profundo y frío Por encima No podemos pasar Por abajo No podemos pasar Ni modo Lo tendremos que atravesar Listo Glú 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 Vamos a sacudirnos Estamos bien mojados Vamos a cazar un oso Un oso Un oso gordo y fastidioso ¿Quién le teme al oso? Nadie Aquí no hay ningún miedoso Barro Barro espeso y pegajoso Por encima No podemos pasar Por abajo No podemos pasar Ni modos Lo tendremos que atravesar Glú 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 Sacudimos los pies un poquito De todo el barro Porque Vamos a cazar un oso Un oso inmenso Y horroroso ¿Quién le teme al oso? Nadie Aquí 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 no hay ningún miedoso Un bosque Un bosque verde y oscuro Por encima No podemos pasar Por abajo No podemos pasar Ni modo Lo tendremos que atravesar Juntos para pasar el bosque Tupiti 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 Y ahora ¿Qué pasará? Vamos a cazar un oso Un oso terrible Un oso terrible y manstruoso ¿Quién le teme al oso? Nadie Aquí no hay ningún miedoso Una tormenta Una tormenta de viento y nieve Por encima no podemos pasar Por abajo no podemos pasar Ni modo Ni modo La tendremos que atravesar ¿Listos? ¿Listos? Abríguense muy bien Tupiti 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 Ay, qué frío Mejor Vamos a cazar un oso Un oso feo y espantoso ¿Quién le teme al oso? Nadie Aquí no hay ningún miedoso Una cueva Una cueva estrecha y tenebrosa Por encima no podemos pasar Por abajo no podemos pasar Ni modo Tendremos que enterar Tiki 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 Tac ¿Qué es eso que está allá? Una húmeda nariz Dos peludas orejas Dos ojos que miran rabiosos ¡Ah! ¡Es un oso! ¡Peligro! ¡Retirada! Salir de la cueva Tiki Tiki Atravesar la tormenta Su Atravesar el bosque Tupiti 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 Atravesar el barro Ploci 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 Atravesar el río Glo-glo-glo-glo-glo Glo-glo-glo-glo Atravesar el campo Swish-swash Swish-swash Llegar a casa Abrir la puerta Subir las escaleras ¡Uy, uy, uy! ¡La puerta quedó abierta! Bajar las escaleras Cerrar la puerta Subir nuevamente Entrar al cuarto Meterse a la cama Bajo el cubrecama ¿Quién quiere salir A cazar un oso? ¿Se animan a cazar el oso? ¿Les gustó la historia? Yo sé que es de sus favoritas Y por eso, bueno, se las tuve que traer Pero con todo el cariño Con tal de que mantengan en casa Muchas lecturas Mucho cariño Muchas historias Y muchos juegos Esta es una historia que nace de una canción De una canción por allá de Inglaterra Pero bueno, se las voy a cantar ahorita Nada más quiero decirles que es oportunidad Para que juguemos con ellos ¿Qué les parece si en este fin de semana Intentamos diseñar ese bosque Con ese lodo Con ese río Y jugamos a atravesar Y encontrar muros Y encontrar personajes maravillosos Y jugar Jugar muchísimo en casa Este fin de semana Que creo que nos haría Muy, muy bien a todos Y pues si no cazamos un oso Al menos cacemos Muy buenos momentos ¿Les parece? Entonces A la cuenta de tres Vamos a cazar un Oso ¡Gracias!